El niño Rafael Bellorín de 13 años de edad falleció de forma repentina según sus familiares y vecinos del barrio Panamá Soberana de Estelí a eso de las 3 de la tarde del día miércoles El menor ingirió alimento y posteriormente se quejaba de un dolor en la parte baja del estómago Minutos más tarde, este se desmayó. Su mamá, preocupada, pidió auxilio a los vecinos del lugar El niño se encontraba en su casa de habitación dentro de la casa ¿Él estaba adentro? ¿No estaba en el patio? No, 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 no. Él estaba adentro completamente con su mamá y sus hermanos ¿No estaban manipulando? Nada, completamente nada porque supuestamente él estaba en la cama jugando Ya como le digo, ustedes pueden tener mayor información con la mamá de él Porque la mamá se encuentra dentro de la unidad de la ambulancia ¿Cuántos años más o menos? 13 años el niño El benemérito cuerpo de bomberos se hizo presente en el lugar del hecho encontrando al menor sin signo hospitales, tratando de revivirlo, pero esto fue en vano Nos presentamos al barrio Panamá Soberana a atender a un menor de edad que se sentía un poco mal Al venir al lugar nos siguió la mamá en un vehículo particular Al subirlo al medio de nosotros el paciente no tenía signos vitales Sin embargo hicimos lo que pudimos, iniciamos ciclos de RCP por 10 minutos No respondió a los ciclos de RCP y contratamos que él no tiene signos vitales Y estamos esperando a la forense para determinar las causas del fallecimiento Muchos especulaban que la causa de muerte de este menor había sido proporcionada por un rayo que supuestamente había caído en las cercanías de la casa de habitación del hoyo exiso Pero según la madre del menor Damari Bellorín, el niño presentó un fuerte dolor y a partir de ahí Rafael Bellorín se desmaya y posteriormente fallece ¿Qué le decía que le dolía qué? Sí, el estómago Pero no pude hacer nada y venía a llamar a un muchacho que me ayudara a llevarlo para el hospital pero nos sentamos ahí donde era el señor de la carpintería y todavía estaba vivo ¿Cuánto tiempo tenía dolor? Es que le acababa de empezar el dolor en el estómago ¿No había comido algo? Solo le se comía carne de cerdo nada más en la mañana ¿Y a qué hora fue que empezó a sentir dolor? Ahorita se sentó tranquilo, no tengo hora, no tengo hora ¿Cuándo la lluvia? ¿Al momento de la lluvia? ¿Le dijo que le dolía el estómago a él? ¿Cómo se llamaba el niño? Rafael ¿Rafael? Bellorín ¿Hay quienes dicen que fue por el rayo? No, yo estaba mal de antes de la lluvia En eso cuando cayó la lluvia ya lo teníamos ahí en el bajarete, en la carpintería, pero no La médico forense se presentó al lugar para determinar las posibles causas de muerte del menor donde se practicaron algunos exámenes para descartar que haya sido impactado por un rayo o un alimento descompuesto Pero pues se descarta que sea todo eso, la mamá en ningún momento pues habla o refleja de que haya estado expuesto bajo la lluvia y efectivamente pues al realizarse la revisión corporal no se encuentran lesiones físicas externas En los mayacos pues se encuentra que hay un sangrado del tubo digestivo alto, bastante severo Procedí pues a tomar muestras, ya con eso se descarta pues que haya mano criminal y todo se va enfocando pues a que es una muerte de tipo patológica Rafael Bellorín de 13 años estaba en su cuarto junto a sus otros hermanos cuando su estado de salud se complicó pero al pedir ayuda a su mamá no pudo caminar y cayó al suelo Se espera que en las próximas horas la forense tenga los resultados de las pruebas practicadas al menor y así determinar las causas de su muerte Con imágenes de Elvis Peralta para Todo Noticias les informó Huascar y Díaz